Un arco iris, un fenómeno natural impresionante, suele aparecer como un arco desde la perspectiva de la Tierra, debido a que su mitad inferior se oculta detrás del horizonte. Sin embargo, desde una gran altura se revela como un círculo completo. Esto es más evidente para los pilotos de aviones que tienen una vista panorámica. Los arco iris se originan por la refracción y reflexión de la luz solar en las gotas de lluvia, lo que descompone la luz en su espectro de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Para presenciar un arco iris, debes mirar en dirección opuesta al sol y tener una alta concentración de gotas de agua en el aire frente a ti. En resumen, la apariencia de un arco iris en la Tierra varía según la ubicación del observador y la cantidad de gotas de agua en el aire. Desde la superficie terrestre se ve como un arco, pero desde una gran altura se muestra como un círculo completo. La formación del arco iris involucra la refracción y reflexión de la luz solar en las gotas de lluvia, lo que descompone la luz en sus colores componentes.